Por la frontera, viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls bailan hasta madrugar Por la frontera, viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls bailan hasta madrugar Un, dos, tres, cuatro pasos Quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen cowboy cumbia Un, dos, tres, cuatro pasos Quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen cowboy cumbia Arre, ay, ya giddy up 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 Cowboys Cumbia Aquí iría Un, dos, tres Música Ese coco que quiere luz De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere luz De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no De la palma lo arranco yo El conejo es buen tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ayer tarde pasé en tu casa Que sí, que sí, que no, que no De coco rayado lo retrouvé yo Que sí, que sí, que no De coco rayado lo quiero yo Palomita blanca de piquito de oro, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca de pecho dorado, dile que sus besos me han enamorado Que no puedo ya vivir sin ella, que está muy triste en mi corazón Que mis ojos han llorado tanto, que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, palomita blanca, yo no sé con quién se encuentra ahora Y los celos me muerden el alma, al pensar que otro que la goza Y las noches que pasó conmigo, en otros brazos se olvidará Que será que bajo su vestido, todas mis huellas me borrarán Palomita blanca de piquito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca de pecho dorado, dile que sus besos, dile que sus besos me han enamorado Palomita blanca de pecho dorado, dile que sus besos me han enamorado Música 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 Una cruz de madera de la más corriente Música Eso es lo que pido, cuando yo me muera Música Yo no quiero lujos, ni mesa de adobes, no quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es, allá en mi velorio, una serenata por la madrugada Música 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 La rama del mesquite, donde tú me esperabas, desde que tú te fuiste, se comenzó a secar Música Música Sus hojas eran verdes, ya son amarillas, parece que comprenden, que yo estoy sin vida Música Música Al panteón, al panteón, de los enamorados, pero sobre mi tumba, no vayas a llorar Música Música Mi cruz será, la rama del mesquite, así sabrá Música Música Lo mucho que te quise Música Mi cruz será, la rama del mesquite, así sabrá Música Música La rama del mesquite, así sabrá Música 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 Lo mucho que te quise Música Música La rama del mesquite, y yo estaremos juntos, más no te pongas triste, todo tiene su final Música 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 Música